Música 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 Le dirás a la vaquilla, que se va a quitar el mojote Que ya se le muere de hambre el becerro que pirote Le dirás a la vaquilla, que se va a quitar el mojote Que ya se le muere de hambre el becerro que pirote Le dirás a la vaquilla, que se va a quitar el mojote Que ya se le muere de hambre el becerro que pirote Que ya se le muere de hambre el becerro que pirote Que ya se le muere de hambre el becerro que pirote Le dirás a la vaquilla, que se va a quitar el mojote Que se le muere de hambre el becerro que pirote Que se le muere de hambre el becerro que pirote Que ya se le muere de hambre el becerro que pirote